Y amigas presentes de los medios de comunicación, queridos amigos venezolanos que a esta hora están atentos al pronunciamiento formulado por el movimiento venezolano para el revocatorio. El comunicado que ustedes acaban de oír, leído por la doctora Ana Llanes, refleja el pensamiento, la voluntad, el espíritu que anima a esta comunidad de ciudadanos venezolanos, integrantes de los partidos políticos, integrantes de gremios, del mundo académico. Aquí hay con nosotros hoy presidentes de importantes gremios del país, vinculados al hecho político y al hecho social. Y en este sentido queremos precisar lo siguiente. Primero, somos conscientes de los obstáculos que están por delante en relación al referéndum revocatorio. Nosotros no somos ingenuos. Sabemos que estamos tramitando este derecho ante un régimen profundamente antidemocrático que ya lo ha obstruido en el pasado, que ya lo ha impedido valiéndose del control absoluto del poder. Pero nosotros somos de la tesis de que tratándose de un derecho humano, de un derecho político fundamental, el pueblo venezolano no puede renunciar a él y nosotros lo estamos convocando a luchar para hacer valer este derecho. algunos amigos han expresado su preocupación y casi que nos piden como una especie de fianza o garantía para sumar su esfuerzo en el sentido de que si podemos garantizar que el referéndum se va a concretar. Y nosotros hemos dicho claramente al país que se trata de una lucha para arrancarle al régimen ese derecho que tenemos allí establecido en el artículo 72 de la Constitución. El evento electoral de hace una semana, del domingo 21, nos deja claro que hay suficientes ciudadanos para iniciar el proceso, para convocar el referéndum. Y estamos seguros que el día que el pueblo venezolano convoque el referéndum, serán millones los que van a salir a expresar su opinión por el bien del país. Por eso para nosotros la primera lucha es el cambio de las reglas existentes en la tramitación del referéndum revocatorio. Porque esas reglas son inconstitucionales, son contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución vigente. Están diseñadas para sabotear el proceso, para impedir el ejercicio del derecho. Y de ahí nuestro llamado al poder electoral a que se sometan a la Constitución, a que garanticen el derecho. El derecho a revocar tiene la misma jerarquía que el derecho a elegir. Ambos son derechos políticos. Derecho a elegir y derecho a revocar. Si para elegir al Presidente de la República se abren 44 mil mesas de votación, para revocar al Presidente de la República deben abrirse los 44 mil mesas de votación. y eso es lo que pasa con el presidente. Las reglas en este momento dicen que para iniciar el trámite la primera fase solamente se abre un centro por Estado para ir a ratificar la firma que un ciudadano emite. Es decir, para ir a decir, sí, yo firmé. Como si el día que uno va a votar lo llaman a la semana a decir vengo a ratificar el voto o vengo a retirar el voto. Ese es un fraude que se le hace al ciudadano desde el poder para impedir que ejerza su derecho. De ahí nuestro planteamiento. Señores, solicitamos eliminar las planillas y la recolección de firmas itinerantes. Nosotros proponemos que en cada etapa del proceso se abran los 44 mil mesas y que cada ciudadano tenga la oportunidad de ir y poner su firma y su huella donde vota. No que a un elector de Cúpila lo hagan ir a los teques o a un elector de Santa Elena de Guayrén lo hagan ir a Ciudad Bolívar o a un elector de Pregonero lo hagan ir a San Cristóbal para validar su firma. ¡Esa es una trampa! Y nosotros estamos recurriendo al Poder Electoral pero también a la organización y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos porque esto es un derecho humano. Está el derecho a revocar, está en la Constitución y por lo tanto tienen que garantizar el derecho. No puede haber discriminación a los ciudadanos. Entonces los ciudadanos de una capital de Estado sí pueden ir a ratificar y los ciudadanos que estén a ocho horas o a diez horas de distancia de cualquiera de las capitales de nuestros Estados se les discrimina, se les excluye, se les niega el ejercicio de ese derecho. Entonces la primera tarea que tiene el Poder Electoral es decirle al pueblo de Venezuela la verdad, señores rectores del Poder Electoral, ¿están ustedes dispuestos a respetar este derecho? ¿están ustedes dispuestos a garantizar el derecho que tenemos o se van a burlar de Venezuela y le van a negar el derecho al pueblo de Venezuela? La votación de este 21 de noviembre demuestra que hay suficientes ciudadanos dispuestos a luchar por el cambio. Si nos atuviésemos a las normas actuales, veamos lo que necesitamos. primer paso para poder reconocer, validar a la entidad que convoca, si fuese un partido, en el caso que fuese un partido, esto es una agrupación de ciudadanos y nosotros hemos preferido usar la figura de agrupación de ciudadanos porque aquí todos cabemos, aquí hay cabida para todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran. Bueno, eso necesitaría solo 250 mil, 205 mil 553 manifestaciones de voluntad. Resulta que en el actual sistema están planteando que sea este 1% en cada estado. No. Al presidente de la república se eligen una circunscripción nacional. Esa es otra trampa que inventaron hace 5 años. Eso tiene que ser eliminado porque eso también discrimina. Eso viola la constitución. El segundo paso que es cuando se convoca al referéndum se requiere 20% del registro electoral. El registro electoral son 20 millones 552 mil 234. Por lo tanto el 20% son 4 millones 120 mil ciudadanos. En este proceso del 21 de noviembre terminan de participar votando por fórmulas distintas al PSV casi 5 millones de venezolanos. O sea, hay suficientes venezolanos de los que fuimos a votar. Ni siquiera estamos hablando de los millones de venezolanos que se abstuvieron en protesta por el sistema electoral o por desconfianza en los candidatos o por lo que fuere. Una vez que se convoca el referéndum se necesitan 6 millones 248 mil 865 votos. 2 millones 6 millones 248 mil 865 es el número mágico para destituir, revocar al presidente. De modo que hay toda una oportunidad señores. Invito a los venezolanos de buena voluntad a sumarse a no estar planteándose primero los problemas. Claro que hay problemas. Claro que Maduro no quiere contarse. Por eso el comunicado que nosotros le hacemos hoy acá desde Mover es señor Maduro. Si usted se considera que tiene la mayoría del pueblo venezolano, si usted considera que acaba de obtener una victoria aplastante, ¿por qué usted mismo no abre el camino al referéndum? ¿Por qué usted nos manda francotiradores por los lados a decir que no? Asuma usted. Y aquí hoy Mover le hace un llamado y un reto directo a Nicolás Maduro. Señor Maduro, ¿se va a contar o nos va a sabotear el derecho al pueblo? Muchas gracias. Estoy a la orden de los periodistas para cualquier pregunta que haya habiendo en la mañana de hoy.